Después de Corea creí que estaba acabado, pero Irons me dio algo en lo que creer. Una cosa es volver a casa, otra, demostrar que ese es tu sitio. Mi primera oportunidad fue a los dos meses. Hace unas 12 horas, el primer ministro nigeriano Samuel Abidoyo fue tomado como rehén durante una cumbre tecnológica internacional en Lagos. Creemos que ha sido obra del KVA, una organización terrorista antioccidental fundada por antiguos separatistas chechenos. El paradero y la identidad de su líder, de nombre en clave Hades, se desconocen. Aunque se ignora la motivación de este secuestro, el hecho está relacionado con una serie de ataques atribuidos al KVA durante los últimos años. Su misión es contactar con fuerzas del país anfitrión, al mando del capitán Ayani, y conseguir la liberación del primer ministro. Estos aficionados creen entender el rescate de rehenes. Vamos a enseñarles cómo se hace. ¿Lo estoy esperando, novato? Sí, un momento. La sincronización aún no está bien. Vale. Ya está. Son impresionantes. Intente no enamorarse de los juguetes. Todo sigue dependiendo del soldado que los utiliza. Miriam, ya están listos. Iniciarán la operación cuando quiera. Entendido. Procederemos en cinco. Intente no matarnos ahí fuera, ¿vale, novato? Recibido. Recibido. Su turno. Le envío las imágenes del dron en directo. Las tengo. No de bandazos. Llegando a edificio objetivo. Tenemos soldados del KVA, sala sur de la segunda planta. No se detengan. Ahí está la sala de conferencias. Por favor, miren. Basta con que me quede yo. No. Escuchen, escuchen. Nuestro hombre. Reconocimiento facial. ¿La vamos a liquidar? El primer ministro es la prioridad. Tenemos para morir. Culpables o inocentes. Las únicas preguntas son cuando el comerá. Vivimos por la gracia de Dios. Su asesinato no servirá de nada. Servirá de mucho. Profe, han ejecutado a un rehén. Vamos a atacar. Recibido a Atlas 2-1. Tiene autoridad ejecutiva. A todos los equipos. Vía libre. Tres minutos para línea alfa. Reloj en marcha. Si atacamos, matarán al primer ministro. Lo matarán igualmente. Lo sacaremos vivo. Daos prisa. Mensaje de vídeo del mando. Vamos a mostrarles de lo que Atlas es capaz. El KVA lleva demasiado tiempo aterrorizando. Es hora de enviarles un mensaje. Un apretón de manos del primer ministro y podríamos dar un vuelco a toda la región. Así que cojanlo vivo, sin presión. ¿Presión? ¿Qué presión? Buena suerte. Bloqueada. Michelle, reviéntela. Mis hombres están en posición. Nadie dispara hasta que demos la orden. Entendido. Vamos. Si abandonan el edificio pacíficamente, no resultará debido. Guantes magnéticos por la pared. Muévase alrededor de la ventana. Sus guantes no se averirán. Michelle, prepare la carga muda. PuedeMAN 2, 30 minutos. Gracias. Whichever es un seguidor de la bomba de la Paredes. ¡Sala de rehenes! ¡Cien metros! ¡Por aquí! ¡Recebido 2-1! ¡Sala de rehenes! ¡Cien metros! ¡Por aquí! ¡Recebido 2-1! ¡Vamos! ¡Despejado! Echemos un vistazo. Mitchell, Joker, procedan. ¿Qué narices es esto? Un pulso armónico. Detecta la biodensidad a través de casi todo. Empieza la fiesta. Mitchell, usted será nuestros ojos. Hay cuatro soldados del KVA en la sala. Márquenos. Los abatiremos juntos. Cuando quiera, Mitchell. Cuando quiera. Disparen. Uno menos. Enemigos muertos. Blancos eliminados. ¡Fuerza de rescate de Atlas, quietos! Parece que Hades ha huido. No es problema nuestro. ¡Mitchell, el primer ministro! Se han llevado a todos los rehenes. Los tecnólogos de la cumbre. El KVA los quería a ellos, no a nosotros. A Yanni. ¿Qué? Mis hombres los vieron en un camión. ¿Color? ¿De qué color? Blanco. Posición. ¿Dónde? Se están alejando. Vale, vámonos. Alpha asegurará el lugar. Señor, aquí estarás al... Gracias, soldado. 2-1, una cámara de tráceco muestra un camión blanco en Independence Road, al suroeste de su posición. Recibido. ¡Puta hora punta! ¡Ejército nigeriano! ¡Baje! ¡Apártese! ¡R.P.G.! ¡Saga de la pereza! ¡Saga de la pereza! ¡Francotiradores en el balcón! ¡Use la hiperactividad! ¡Bum! Zona despejada. Podemos tomar un atajo por los callejones. Por aquí. 2-1, el camión se mueve. Está a medio kilómetro al sur. Recibido. Vamos tras él. ¡Francotiradores en el balcón! 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 ¡Contacto! ¡A la una! ¡Siempre abatido! ¡Fuego! ¡Hace aquí no lo veo! ¡Zona despejada! ¡Por esta puerta! ¡Yo me ocupo! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Gire a la derecha! ¡Por las escaleras! ¡Contacto! ¡A la derecha! ¡Exacto! ¡El independent float está por aquí! ¡Mierda! ¡Hombre abatido! ¡Un vehículo! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Esa torreta está blindada! ¡Tendremos que flanquearla! ¡Mitchell! ¡Rodee el vehículo! ¡Póngase detrás de ese cabrón! ¡Mierda! ¡No es esto! ¡Enemigo artista! ¡Enemigo! ¡Enemigo a la una! ¡Mierda! 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 ¡Enemigo a la una! ¡Soldados enemigos colpantes! No está mal, Mitze. 2-1, el camión va al oeste. Autofista de Cifrcia, 500 metros. Estamos cerca. ¡Por aquí! Hay que pasar por este muro. ¡Cruce la calle! ¡Cruce la calle, Mitze! ¡Cruce la calle, Mitze! ¡Despejado! ¡Cruce! ¡Cruce la calle! ¡El otro lado de la calle! ¡Aún no se lo hagan! ¡Tanto! ¡Tres y metros! ¡Ella no hay a parar! ¡Vamos! ¡El camión se está acercando a su posición! ¡Recibido, profe! ¡Michel, sígame! ¡Michel, por aquí! ¡Deberían poder ver el camión! ¡Lo veo! ¡No está a tiro! ¡Joder! ¡A la mierda! ¡Hagámoslo! ¡Cárguese a esos todoterrenos! ¡Prepárese para saltar! ¡Gideon! ¡No podemos verlos! ¡Vamos tras el objetivo, al sur, por la autopista! ¡Busquen transporte y síganos! ¡Recibido! ¡No se separe! ¡No se separe! ¡No se separe! ¡No 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 separe! ¡Pero enemigo! ¡Derríbelo! ¡Salte ya! ¡Tenemos el camión a las doce! ¡Salte! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Nada de siestas! Esto no termina hasta que yo lo diga. Joder, dígame que está vivo. Deje de agobiar. Respira. Apenas. ¿Para qué cojones querían a este tipo? Ni lo sé, ni me importa. Es cosa de los del cuartel general. ¿Ha recibido su dinero, Ayani? Tal y como me prometieron. Esta noche invito yo. Lo ha hecho muy bien, Mitchell. Lo ha hecho muy bien.